bueno esto es más bien por el clan inventario fragmento máximo abrimos máximo abrimos aceptamos vender máximo y ahí quedamos y ahí quedamos vamos a ir a la tienda del clan nos queda para comprarnos la ropita y todo junto vamos a hacer el kit de lo violeta o sea que vamos a esperar un par de semanas o sea que nos vemos en el próximo vídeo de los panteónicos que nos vemos en el próximo vídeo que nos vemos en el próximo vídeo y